Estos muchachos están... Están viendo que está dormido. Don Carlito, espérenme. Ustedes se animaron para ir conmigo. Cambiamos de opinión porque... No es justo que vaya usted. Está poniendo muy peligro. No es justo que vaya usted solo porque a él Mencho lo amarró. Mencho lo amarró. Nosotros suponemos que él... Mencho lo habrá amarrado. Cuando nosotros venimos, él ya estaba así. Nosotros lo vimos ahí. Esa basura y todo eso. Como dices que la banca de Alejandro está bien. Es complicado. Pero en frente a usted le dicen... No patrón, yo soy Piero Carradal. Soy mejor que la mejor cámara. Yo le estoy dando las instrucciones. Él es lo que me dice. Que él está pendiente. Estaba dormido porque lo decía. A ver, entonces pues... Hasta para acá se iba soñando. O sea, la noemí, noemí... Nosotros suponemos que él juega porque nosotros nos monta. Porque nosotros nos monta. Y eso... Qué extraño lo sacaste. Yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien. La risa tenera. Este amarrado aquí hoy. Qué risa me da. Pelo ese, pues. ¿Qué dije yo? No, dije yo... Ay, qué chistos. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que estábamos muertos. Yo lo voy a amarrar también. Esto le iba a pasar, esto le iba a pasar. No, no, no. Acuérdense que es la venganza de ti. Sí, tiene que ser dura la venganza. Todo lo que ha estado haciendo. Suélteme, don Baredito. Me van a agarrar los dedos. Me mata de tanto susto. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tiene fuerza. Tiene fuerza. Tiene fuerza. Tiene fuerza. ¿Sabes por qué tiene fuerza? ¿Sabes por qué tiene fuerza? ¿Por qué tiene fuerza? Recuerde que las cabras están en leche las allá. Ah, sí, él se las tomaba. Él se las tomaba. Este es un costado. Ese es tan bueno. Ahí vamos arriba del sábado. Acuérdense de todo lo que estamos haciendo. Pero no, siquiera un solo. Siquiera un solo. ¿Usted merece un castigo? Un castigo así, ve como el que estamos dando. ¿Qué es esto? Ay, caballo. No, 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 no. No, 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 no. Una buena taza que es lo que me merece. El comandador ahí. Yo ya también acabé de monte, que bueno, cuando tú las... De las siete libras para hacerme baño. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se hace un raro, se hace un raro. Vamos a premiar. No, 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 no. Me está molendo la llave, pues. La, 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 la cinta de los zapatos. La cinta de los zapatos. Aquí ve. Pasa la otra. Vaya finadito. ¿Qué les he hecho? Vaya finadito. Ay, ay, ayuda. Ay, ayuda. Ayuda, dice. Ayuda. 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 Rápido, rápido, rápido. No, no, no. Rápido, las dos de un solo. Rápido. Cuidado ahí, lo voy a fijar. Esta canilla la tiene muy copiada ahí. Aquí sí va a quedar bien. Rápido, rápido, rápido. Ay, Dios. Ayúdame. Y todos los leches que habrán tomado. Fuerte. Ayúdame. 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 Mire, don Carlito. Esto hay que planear los vientos y irlo a meter preso para que... Vamos a meter preso. Es que tiene un trinamiento. Hay muchas cosas que... Cuántas vacas le robaban. Él fue el robot. Él fue el... Para que vea que las sospechas que nosotros le decíamos que él había amarrado a Darby. Ayúdame. 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 bien y no ves que le pegue un gran reempojón si a esa mujer la ha de ver el corazón quizás la ha de ver aplastado cuando la hiciste de repente si ve se lo ha de ver aplastado pero esa mujer usted no la debería de tener en la casa no es que es que no porque yo hasta no le he hablado a usted solo me pongo diciendo buenos días se dice nada más buenos días nooo esa mujer usted no la tenga en su casa debería de hablar con su papi que se la saca de la casa porque digo yo que para que la va a tener allí mas otra de estorbo le va a servir si imagínese si le llega a agarrar una así como le agarró la locura que me quería golpear a mi y me fractura la otra costilla entonces usted costilla la costilluela imagínese la llega a golpear mejor no mejor o me llega a quebrar un brazuelo yo cuando cuando me llevo a hacer un brazuelo porque son delgaditos si son delgaditos pero mientras ande conmigo eso no va a pasar pero también usted pues tiene que tomar precaución y hablar con su papi y no voy a descansar no voy a descansar que la saque de allí porque usted pues ya no la quiere ver ya no quiere seguir viéndola Dime 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 ay no dios mio y ahora que voy a hacer si lo agarraron a el ay me va a delatar que yo tambien tenia un plato con el y carlitos me va a odiar ya no voy a venir de la hacienda ya no voy a tener todo ya ni todo por culpa de carmelo todo por culpa de el ay dios pero ni de loca lo voy a dar que se lo lleven preso si quiere porque yo no lo he mandado todavía le dije vaya a esconderse carmelo para que no lo vayan a encontrar y no tengamos problemas pero no el tenia que hacer eso el tenia que siempre tener que salir que se le ocurre andar soliendo ay dios mio y que hace este cuerpecito estando presa estoy joven ay carmelo creo que hice trato con el si yo siempre tenia el dinero de carlitos porque yo me lo iba a ganar a el pero no como bien mas facil el acceso con carmelo ay no ay no ay que voy a hacer que darle un castigo que darle un castigo bueno merecido para que no lo vuelva a hacer a las cosas que lo han estado haciendo mayormente a mi pero mire vamos a hacer una cosa cuídelo y nosotros vamos a llamar a la policia pero 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 no hay que amarrarlo bien hay que amarrarlo bien no ya 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 acuerde de lo que andaba haciendo ese hombrecito yo dije un día esto le va a pasar y esto le esta pasando por todo lo que ha hecho antes lo hubiera pensado porque ya hoy que ya hoy que ya le estan pasando las cosas estas diciendo esto pensé yo que me iba a pasar vámonos vámonos vamos cuídelo 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 si porque se puede ir si porque se puede ir yo lo estoy cuidando no se me va cuáles suélteme como lo voy a soltar que pasa le damos una noticia aquí a mi amigo cuatro visiones entonces ya que dice que va a la policia vamos vamos a la policia para lo que agarramos qué paso a este ladron agarramos a Mencho agarra a Mencho agarramos a Mencho agarra a Mencho agarra a Mencho agarra los tino don Carlos don Carlos si te preparen nosotros a llamar a la policia vamos yo lo cuido ahorita si caen si caen los cómplices claro que si Vamos a encontrar eso Ramón, agarraron Ya lo tenemos Vamos, vamos, ahorita vamos por los cómplices Vamos, vamos Espérame, Juanito Espérame Espérame Espérame, espérame Espérame, espérame 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 hoy vas a pagar por todo, porque se estaba haciendo pasar por muerto, que perdiste desgraciado porque asustándome que no me quieres que no me quede que no me quede ahora si que ahí, ¡se caer, niñero viejo! te vas asustándome. que no me queje que no me quede que no me quede que no me quede hay que no a verte cuando se mete a algo, a un mal camino ya le voy a teleforear Don Carlito, Don Carlito, Don Carlito. ¿Cómo creen que yo me voy a quedar así? ¿Y usted fue el que lo arroba? Si, no, pues yo con la ayuda de otros muchachos aquí, que me ayudaron. Qué bueno, que me agarró. ¿Vas a pagar? ¿Vas a pagar? Como que tengo que arroba, yo sé, unos chichirianos. No me lo acerques mucho porque con esto tengo un poquito de... ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así problemas? ¿No lo arreglan? ¿No lo arreglan? ¿No lo he dado cuenta a la muchacha que vive ahí a la parte suya, que usted le dio esposa? ¡Cállese, hombre! Es mi esposa ahí. ¿Qué es con ustedes, pues? ¡Cállese! ¡Cállese, hombre! ¡Ay, que amacite! No, para ahí está amarrado. Oye, es que amacite, para que amacite, es que lo va a pegar y lo va a levantar como un hormiguero. ¿Y el problema que tiene que no lo va a arreglar, pues? Sí, es que... ¿Cuál problema? ¿Cómo? ¿Problema de qué, pues? La culpa es que es la urna. ¡Ayuda! ¡Cállese! ¡Ayuda! ¡No hay espada! Sí, que ahorita nadie lo va a ayudar. ¡Ahí es para andar asustándome! Sí, sí, muy muy. ¡Aparición de mí! ¡Siete veces me asustó este hombre! ¡Yo vi las amigas! ¡Y usted lo asustó siete veces, dice! ¡No! ¡No! ¡No le está diciendo cosas de su cara! ¡No me va a asustar a mí! ¡No, pues yo voy a arreglar eso también con él, porque no tiene... ¡Ah, pues ahora es cuando podemos arreglarlo! ¡No, pero tiene que, no sé, hacer algo allí para que ya mi esposa no esté viviendo allí porque ya tiene su hijo de hogar! Ella me contó que se había dejado y que mi esposo la trataba mal. No, que nada de eso yo no le he tratado mal. Yo no le he dado un alojamiento allí. Pero bueno, enfoquémoslo en Carmelito, ahorita aquí está. ¡Ah! ¡Altegraciado! ¡Ahí vas a estar! ¡Ay! ¡Aquí lo tengo! ¡Miren, ustedes tienen que arreglar las cosas entre ustedes, hombre! ¡Tienen que arreglar las cosas! ¡Celenlo! ¡No! 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 ¡Pero ese es también! ¿Y para qué le va quitando a la señora? ¡No! ¡Exacto! ¡Entonces mi señora hay mujer de él! Digo yo pues no sé... ¡Hasta el petate le está sacudiendo! La verdad pues, hay problemas y se cree, pero yo no... Bueno, pero ahorita mejor celebremos que estamos agarrados a Mencho y ya después... ¡Y que primero Dios, Carlito! ¡Vamos a caer los cómplices! ¡Primero! ¡No! 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 ¡Ya casi los tengo en la mira porque ya ando investigando! ¡No, Carlito! ¡Venga, la vamos a... ¡Este es para que la... para relajarlos pues y para... para que... ¡Para relajarlo yo! ¡Casi como ustedes no me relajan con nada! ¡No! ¡No quiero nada! ¡Yo sí! ¡Casi me voy a relajar yo! ¡Tal vez ustedes son... ¡Ay, que hormiguero! ¡Tal vez no! ¡Tal vez ustedes son cómplices! ¡Ah! ¡Tal vez ustedes son cómplices! ¡¿Y cómo vamos a ser cómplices? ¡Ven! ¡Ya que no me voy a resolver! ¡Pero tiene que estar! ¡Carmelo! ¡Carmelo, se va! ¡Carmelo! Espérense, espérense, espérense. ¡Carmelo! ¡Ahí está listo hombre! ¡Venga, a caer! ¡Venga a caer! ¡Venga, 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 dame, venga, a caer! ¡Venga, a caer! Gracias por ver el video.